Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Daniela Monroy y bienvenidos a mi primer video. Sé que la mayoría de personas a veces en su primer video se dan a conocer un poco respondiendo preguntas de cosas que les gustan y cosas que no. Pero a veces puede ser un poco aburrido saber cosas de una persona desconocida. Así que quise romper un poco las reglas y les traigo un video totalmente diferente. Este es un top de películas a mi elección y que están disponibles en Netflix y que para mí son buenas y te harán pasar un buen rato de entretenimiento. Así que tuve la idea de seleccionar algunas y recomendárselas. Unas son nuevas y otras no tanto, pero traté de seleccionar las que no están siendo tendencias por si tú no las has visto. Así que comencemos. Un joven afroamericano visita la finca familiar de su novia y termina en darse cuenta que la razón por la cual fue invitado es muy siniestra. Al principio el joven percibe el comportamiento extraño de la familia y cree que se debe a los nervios de lidiar con la relación interracial de la hija. Pero conforme avanza el fin de semana, descubre una serie de sucesos inquietantes que lo llevan a enfrentarse a una verdad que jamás se imaginó. Un ejecutivo publicitario, tras perder una vida llena de lujos que llevaba, se vio obligado a dejar el piso de lujo en el que vivía con su esposa e hijo. Un día el ejecutivo se da cuenta que tenía una copia de la llave del apartamento y descubre que una joven pareja vivía en su antigua casa. Así que los comienza a espiar y poco a poco se empieza a acercar a ellos con la intención de recuperar lo que algún día perdió, cometiendo una serie de hechos un tanto macabros para lograrlos y de esa forma lograr cumplir su objetivo. Este thriller dramático de ciencia ficción cuenta una historia de cómo Vera, una mujer felizmente casada y con una hija, salva la vida de un niño que vivió en su casa pero hace 25 años, provocado por una interferencia entre dos dimensiones, lo cual inicia una reacción en cadena, lo que la lleva a despertar en una realidad que desconoce y tendrá una carrera contrarreloj para regresar a la normalidad antes de que sea muy tarde. Una historia basada en los tiempos de Segunda Guerra Mundial, donde Desmond II, un soldado con una mentalidad distinta a la guerra, es el protagonista, convirtiéndose en un héroe para su nación. Aunque al principio de la película es muy atacado por sus creencias religiosas y cuestionado de muchas formas, pero su determinación hace que logre un hecho memorable para la historia. Esta película ambientada en un presente alternativo al que conocemos, donde seres humanos, orcos, elfos y hadas han convivido desde siempre. Dos policías de distintas especies tendrán una dura misión y es salvar al mundo. Tienen que hacer todo lo que sea a su alcance para que una reliquia misteriosa no caiga en las manos equivocadas, haciéndolos trabajar en equipo y superando sus diferencias. Ok amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse en el botoncito de acá abajo y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Bye! Bye!